vale pues welcome welcome bienvenidos a una miniquilla más de the legend of celda tears of the kingdom y en esta ocasión vamos a conseguir la habilidad de la mano que nos falta como veis tenemos ya la cámara de fotos que se consigue en la misión de josa y rodbert que la tenéis aquí apareciendo en una etiqueta de youtube ahora mismo por si no lo habéis hecho hacerla vale y cuando acabamos la misión de rodbert al final de esa misión acabamos aquí vale en el subsuelo en la raíz de y ausus vale esto está justo pues eso en el centro de hirule habrá un agujero por aquí que nos tocará que patear por debajo tiki 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 hasta llegar aquí vale y aquí teníamos que hacer una foto que es donde conseguíamos por cierto en esa misión la cámara de fotos así que si no la tenéis obviamente tenéis que hacerla vale hacíamos una foto a estas estatuas y lo que tenemos que hacer para conseguir la habilidad que nos falta es seguir la dirección en la que están apuntando las estatuas estas así que vamos para adelante y si podemos pillar alguna raíz nueva de camino pues mira mucho mejor pero bueno en principio sólo eso no sé qué va a pasar a ver sé que se consigue la habilidad obviamente tremendo spoiler pero no sé qué cinemática habrá o qué leches habrá que hacer vamos a ir pillando paus que nos van a hacer falta para futuras guías esta setita también para mí a ver dónde está apuntando la estatua para allá bueno como veis tengo ya gran parte de esta zona iluminada así que no supongo no supondrá mucho problema tan año madre mía me han quitado los corazones extra por cierto debería matar estos enemigos porque en el subcuelo son más fuertes y dan mejores objetos supongo madre mía espada maestra plaza de bocoblin ahora dónde está el otro aquí bueno el pollo trolleando como siempre pillamos paus seguimos la dirección en la que están apuntando las estatuas un poco más vale están para allá pues vamos para allá que no tiene mucho más creo que estamos incluso retrocediendo no estamos yendo al sur pues nada iros dejando un like si os sirve este vídeo yo que sé que es parte de otra guía que vamos a conseguir el sensor de santuarios y por eso estoy haciendo esto porque necesito el sensor de santuarios ayer me pasé como dos horas por la parte sur del mapa por farones y ahí no había santuarios digo no puede ser que después de seis años esto esté más vacío que el ropero de Tarzan y santuarios en este juego en teoría hay casi el doble así que no me lo explico y digo pues va a tocar que conseguir eso y digo pues ya que estamos pues hacemos guía vamos a necesitar la habilidad esta porque luego nos la van a pedir en una misión que vamos a hacer la grabaré aparte así que aparecerá en la pantalla final del vídeo vale aquí ya se pone oscurete la cosa vamos a bordear esto para no tocar la malicia a ver ahora ponte tú a buscar cambiar tipo y esto son cosas de monstruos esto vale otra estatua que nos indica que es para allá pues seguimos para allá sin problema debería pillar los pow bueno así es suficiente para acá necesitamos más luz a ver que no veo la estatua nos indica que es para acá claro se va complicando la cosa a cuanta menos visión tienes bueno yo voy a ir tirando flores por todos lados hasta ver la siguiente estatua porque ya empezamos a estar alejaditos aquí también voy a tirar una flor por si hubiese un cofre ah bueno aquí podemos incluso volar si queremos y eso que bicho es ese primera vez que veo ese bicho ese tita no sé cuánto vamos a tardar ni cuánta distancia hay que recorrer ni nada solo sé que hay que seguir las estatuas así que si es un vídeo de media hora pues me disculpan bueno ya están los zapetes estos dando por cul espero que no suban hasta aquí esto que es un cofre ah no son ruedas imagínate tener el mapa desbloqueado para permitirte hacerte un vehículo vale llegamos a otra estatua perfecto el tema de las estatuas señalando cosas no es el primer celda que lo vemos de hecho en el anterior lo teníamos en Gerudo había unas estatuas que nos indicaban el camino por la tormenta de arena vale ¿dónde estamos? más o menos en el subsuelo igual nos queda un montón de camino hay The New Rick aquí hay otra estatua indica para allá ya mientras no salgan fapeadoras de esas manos yo contento y feliz floresta del tiempo estamos ya cerca puede ser ¿qué es eso? ah un árbol esta espada ahora mismo no corta la espada maestra le puse un objeto que no es cortante le zonan por eso veis que es verde a ver el árbol este conche sumare esto cortará no lo sé es un árbol asesino garrote de madera y materia tenebrosa ah bueno todo lo que viene ¿no? a ver que me he perdido ¿dónde está la dirección? que me quitan corazones vale es para allá estaba yendo mal a ver cuida con el árbol que los carga el diablo yo voy para allá nada de interrupciones a ver si me encuentro una raíz habría que pillarla ¿no? ah claro no estamos yendo recto es para allá ¿será aquel sitio donde hay luces? a ver sé que en el subsuelo hay una pelea muy chunga en algún momento en la cual te aparecen como que se yo 10 centaleones te los tienes que ir matando de uno en uno a ver voy a sacar vale nos indica para allá pero bueno sería pillar aquella raíz si no ya la pillaré fuera de cámara o en directo no lo sé a ver no veo las estatuas esta de aquí ¿a dónde apunta? ay dios mío estamos gastando un montón de semillas de estas a la punta para acá que no sé si será ahí abajo o tendré que ir más para allá hasta ver otra claro es que uno bien podría entender que está está apuntando allá abajo pero no a ver qué hay ahí ah vale si tenemos otra estatua aquí apuntando para ¿dónde? para allá vale para allá sería la cosa sí tiene pinta de ser allí de hecho hay otra estatua lanza de viajero no me interesa trae de ataque para ti así que lo he dicho es normal perderse un poquito por lo menos ya que es vez primera que venga aquí y estos Pou que son Pou enorme pues mira ah que nos dan 20 vale 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 la estatua dice que es para acá o sea cuidado con estos bichos que parecen jodidamente fuertes gran mina abandonada aquí es donde se tiene que dar el salseo aquí tiene que haber una post fight pero vamos hay una prueba ahí pues no me digas más me van a partir la cabeza a no ser que me crafte tremendo algo con esto oye eso no se toca claro y esto será para que probemos la habilidad ¿no? vale vamos a tocar con la mano fapeadora autorización verificada se ha movido el generador de esquemas esta es la habilidad que ha dicho que sirve para excavar zonanio clon ahí está generador generador de esquemas vale ya tenemos todas las habilidades se almacena automáticamente todo lo que se haya ensamblado con la ultramano o sea si hemos hecho un coche ya queda registrado memorizar todo lo que se ensamble si vamos a probarlo ahí vale o sea si pongo esto primero aquí a ver con la ultrafapeadora hago así y lo acoplo así esto es bastante útil ahora pillamos la otra habilidad la nueva y hago así historial no hay más datos ensamblar madre mía esto habría que haberlo tenido antes bastante antes la verdad eran gigas todo el rato no puede ser ahora se viene combate supongo ah es el 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 bueno como te voy a poner porque tengo la espada maestra así que vete acostumbrando pero no era pana este tío en el pasado no lo sé bueno si hay pelea la voy a grabar madre mía como baila maestro co porque coga es de pokemon se ve nepaliza que si que te voy a poner fino es verdad legalmente me podrían cortar el brazo y ya tendrían el brazo del man ese ostras que tiene maquinita y yo que hago toma como te voy a poner con la espada maestra crack se quede esta esta no es la espada maestra me equivoco los controles a ver donde estas a ver cámbiate la espada esta y te pone la buena aunque este tío no creo que sea efectivo bueno si se está debilitando pero cuanto dura esto no ha durado ni tres porrazos como que vamos que está haciendo el man bueno por suerte no me ha quitado mucho ahora me subo aquí y la hago de acá como odio que se gasten los poderes por darle a la pero bueno esto que es tremendas construcciones y este tío porque puede manejar esta tecnología ha sido el pollo el que se lo ha cargado a ver Koga hermoso ah bueno que tiene un escudo ahí adelante oye y si me levanto que tal a ver Koga o Kog ah que no tengo espada muy bien y a poner que se yo esto mismo que ya le queda poco a ver man no se como pretende atropellarme con eso la verdad o yo subirme al carramato ha hecho la del ninja ah que tiene turbo pues toma a ver si le puedo pegar y si que lamentable boss fight me refiero a porque iba muy cheto yo pero bueno que se pilan un avión no se no entiendo este tío puede controlar también las cosas como si tuviese la ultra fapeadora esta del pasado eh un cofre claro el maestro Kog aparecerá por el subsuelo en otros sitios enorme cristal fabricado al condensar energía zona equivale a 100 cristales estándar tío ya podríamos conseguir una batería extra no porque son esos cristales los que pedían no la mina abandonada de Gerudo vale desde aquí hay que seguir con las estatuas de piedra pero bueno vamos a a pillar la raíz y lo voy a dejar por aquí vale voy a pillar la raíz porque igual la tenéis pillada vosotros y os sirve como atajo a llegar aquí ahí hay otra mina en el subsuelo porque es más abajo del subsuelo a ver pollo impulsame haz algo útil por favor maldito periquito ahí está a ver vamos a la raíz por favor raíz de nukuruat quarat vale omitimos esto bueno tampoco ha alumbrado mucho ha habido otras que de repente han iluminado bastante más así que nada yo me despido por aquí espero que os haya molado este vídeo que ha sido más como un episodio de alguna serie como la que estamos subiendo por cierto hoy hay directo por la tarde así que si os queréis pasar pasaros y hasta la próxima cracks